Aquí estamos presentando una interfaz sexual en la que estamos utilizando un sensor de profundidad y simplemente desplazando nuestra mano el sistema reconoce el lugar que se encuentra y podemos mover elementos. Y con estos gestos interactuamos con el sistema. Al mismo tiempo también lo hemos integrado con una aplicación para IOS en el que diferentes acciones que se pueden realizar con el dispositivo provocan cambios. Por ejemplo en este desplazamos y ordenamos una serie de elementos simplemente por hacer los files. A la misma vez también podemos utilizar el puntero. En el mismo modo aquí podemos agarrar un elemento y moverlo en un espacio. Utilizándolo como escritero. Bueno, en general esto es simplemente una pequeña demostración de lo que nuestra tecnología es capaz de hacer, pero en otros momentos hemos utilizado gestos más complicados y más robustos. Para, por ejemplo, explorar espacios terrenos que con ciertos datos, después de habernos obtenido haciendo análisis en el propio lugar, poder ver un espacio virtual y analizar el... Analizar el... Analizar el... Los datos. Exacto, analizar los datos que existen bajo tierra y poder explorar pues girando la mano de este modo o de este modo. Y nada, esto es una forma bastante más sencilla de trabajar con el sistema y sobre todo mucho más barata. Porque... Porque... Reducir... El... Todo nuestro sistema... A... 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 Gracias.